¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Iván Alcapón y, bueno, bienvenidos a The Witness. Dije que esto lo iba a streamear a Raza, pero la verdad es que está muy cabrón. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que continuar aquí en el árbol. Más o menos ya vi cómo está el desmadre. Estaba viendo qué pecs, porque este nivel está, la verdad es que está bastante complicado. Entonces, bueno, en el episodio anterior hicimos estos rompecabezas que nos conducían a una pinche puerta de la cual... Yo pensé que se abría por otro lado, pero resulta que no. Bueno, se abre de acá. Miren esta madre. Lo cual lo hace medio complicado. Entonces, yo me acuerdo que allá, del otro lado, había un rompecabezas que tenía varias salidas. Entonces, yo creo que este puente de acá lo puedes dirigir. No sé si lo puedes dirigir para acá o qué pedo, pero sí lo tienes que dirigir para que te abra otra madre. Esa es una. La otra es descifrar el otro camino. Este camino, este camino, que no sé para dónde me lleva también. O sea, es como que... es como que... es como que no sé ni qué pedo, cabrón, con esto. Pero pues, vamos a resolver todos los pinches rompecabezas para que no haya pedo, ¿no? Para que no haya esmadre. Entonces, bueno, aquí tenemos el verde. Y tenemos este. Entonces, vamos a hacer esta raza primero. Ok. Acabaron ni esta madre, espérame. Ah, pues es que son diferentes. Sí, no hay problema. Ok. Aquí podemos dividir así. Va. Ok. Acá dividimos con estas. Ah, miren. Oh, puedo mandar esta madre para acá. Ay, güey. Ahí se voltea. Ok. Miren, se voltea y podríamos llegar para allá. O para acá. Esto está muy pinche pacheco, la chingada. Ok. Ok. Pa, 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 pa. A lo mejor es dividir aquí esas dos y esas dos, ¿no? Ahí está. Y lo acá. Ay, güey. Bien. A ver, ahí son dos. Y estas. Ahí está. Ah, cabrón. Ahí está. Es más sencilla, ves, el paso. No sé si llega, eh. Bueno, yo creo que si entonces así, podríamos activar esa madre y meternos a la puerta. ¿Qué, qué desmadre es esto? La verdad es que sí, está muy cabrón. Ok. Naranjas. Meter esta madre. No, ahí quedan, quedan esas dos naranjas juntas, a ver. No. No. Quedan las dos rosas juntas. Verde con este juego, rosa, en serio. Por acá no es tampoco. Casi, pero no. No. Casi, o sea, ahí también está bien dividido. Ah, esta mierda. Esto tiene que ir separada, la de a huevo. No. Tampoco viene siendo así. Ahora vamos a intentar para este lado. Vamos a intentar para este lado. Vaya que esto, esto está complicado, gente. Por acá. Mierda, con estos putos rompecabezas. A ver, vamos a irle por acá. A ver, conviene este... A la mierda de aquí, ¿qué? O sea, este tris combinada con la otra chingadera. Ok, así. Chinga. hay que ver algo si no me la marca se puede mover no, 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 si tiene que ser así ahí me dice que está bien esta madre ok, dos, aquí tres, ok, creo que va así no, tampoco pero como no, si ahí hay dos, hay tres o sea, huevo de vida encerrada a la madre con esto si está huevo de vida así, no esto está muy pinche locollón, güey puta madre, no se me ocurra otra pinche manera que sea así esta madre pero me creo que todavía había otro a ver, espérame, quiero ver, quiero ver qué pasa si hacemos esto qué pasa si cambio todo pero obviamente las que ya resolví se quedan resueltas ah, mira, güey ok, eso está bien, pero entonces las que ya resolví se quedan resueltas y eso no me preocupa, o sea, bueno, más bien eso eso es cool ya no me falta resolver esta madre ok, ahí está muy bien a la madre de aquí, qué pex ok aquí me tengo que ir hacia la izquierda hacia allá para poder resolver esta madre no sé, la verdad, no sé qué chingados haga eso pero bueno tampoco tampoco ok, así bueno, pues para ir derecho a cabrón a cabrón, ¿qué? a capiche ok ok, ahí quedan estas ¿qué pedo? hay algo que no estoy viendo obviamente tenemos que cortar estas a la de huevo o sea, más o menos así es así es el desmadre a ver si corto las otras ándale así mero ahí está ok va y luego acá a la madre a ver aquí son dos son dos verdes ahí está así bien todos ok hemos pasado hacia esta parte y aquí qué wey a la madre cómo llegas aquí esto es raro tío bueno esta madre que es a chingas y la otra esto creo que es para acceder por fuera bueno esto es para acceder por fuera entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a mandar esto para el otro lado o saben que no espérenme derecho y ahora doblo esta de acá ok pero ahí creo que qué qué puto de ser ok ok vamos para acá entonces ahora tenemos que doblar esta para que llegue a la puerta y poder pasar directito no mames con este árbol creo que estaba donde está aquí mero ok como ver que era puta madre ya se me fue no ves aquí ah cabrón pero ahí estaba ¿no? a ver son dos 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 ahí está ah cabrón ¿por qué no? ah es que estos son puntos a la madre los puntos ¿cómo era? a puntos del mismo color si pueden estar si era si puntos del mismo color si pueden estar juntos estos no estos no ok va puntos del mismo color si pueden estar juntos más que aquí falta esa madre ok ¿qué despedorre para mandar algo? no este puto puntito puto punto ¿saben qué? ok por ahí va la cosa es más o menos así puta siempre me queda me queda un pinche punto nada más me caga esto me caga esto ahí está no ok ok bueno pero 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 más o menos más o menos el pedo es así ok aquí aquí ya agarramos estas luego no como putas la puedo mandar para otro lado oye es que ahí se juntan muy chingada madre a ver para acá o aquí ahí está oh la mierda o sea te tienes que aprender esa ruta si lo quieres voltear no man perfecto entonces aquí ya puedo pasar ¿no? ándele huevón y ahora sí ya me alcanza ok puertas locas 90 va que va pero aquí es igual para que se quede abrierte la puerta ¿y esto qué? ay ya se activa el láser de aquí a la madre qué cosa tan emocionante tío no la verdad es que no oh mames son un chingo de lugares acá secretos fantastifabulosos pero vamos a pasar por acá y ahora por ejemplo si llegas por esa no sé si te quieres ir derecho ya el láser salió ya chingamos muy bien y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo pero al revés ok pero pues no entiendo ¿para qué? no y aquí no hay no hay otro otro lugarcito pues para para llegar bueno quién sabe ¿no? pero ya ya pasamos aquí y luego esta madre ¿qué güey? ¿habrá algo más? ¿habrá algún secretario? porque sí ¿no? por acá por acá había otro puente o estará bloqueado o algo pues ni pega resolver esta madre está raro la verdad bastante bastante raro no seas raro ooooh andale güey se me olvidó que te comparten espacio güey ok ok vamos a más así creo que quedaría todo ¿no? todo ordenado entonces las estrellas deben de estar fuera de lugar algo así debe de ser ¿habrá algo más? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Demasiado prorrasa este pinche juego, la neta ¡Te odio! ¡Te odio! Bueno, pero ya está el láser, ¿no? Ya está el pinche, o sea, aquí ya no hay más De hecho, no hay otro láser, no hay dos lásers Me cagan, la verdad es que me cagan estas putas piezas raza de ajedrez Ajedrez de Tetris La otra es aislarla Esta es la pieza que me está causando conflicto, ¿no? Ah, ya, así mero Aquí este se puede voltear, güey Y esta, esta no Bueno, entonces lo que podemos hacer, mis estimados Si la ya no se puede voltear, güey, esta madre huevo Tiene que ir así, pues Ay, güey Ándale, así Ok ¡A la verga! ¿Qué es esto, güey? ¡Holy shit! ¿Cómo? A ver, son A la mierda Esa es la imagen, ¿no? O sea O sea, es mamón O sea, ¿y las estrellas no pueden estar juntas? ¡Vamos a ver, abuelo! ¡Oh, ah! ¡Ah, la... ¡Los peces! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver! No chingamos Hay que chingarse papás Con esto Y hay este pichipandelillo Ah, huevo Ahí está Yes Que de toda madre, ya no lo tengo que hacer Muy bien Se chingó esto Creo que ya Ok, ya nos vamos a ir de aquí Madre, sacrosanto desvergue Creo que ya no hay más puentes Espera, puta, ya era para bajar ¿Cómo madre bajaba aquí? Ok, por acá Creo que ya no hay más puentes Este pedo es inaccesible Y ya, listo Ya nos podemos pasar a la siguiente área Oh, soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Nada más que no sé para dónde irme ahora Debe ver el mapa A ver Ya hice Esta madre Me falta el faro Me falta el centro Nada más Creo que ya es hora de irnos al centro Ah, no, esta montaña Esa pinche montaña ¿Qué onda? Esta de aquí A lo mejor Tenga que llegar allá Bueno, pues no sé Racita Pero esto lo vemos en el siguiente episodio De The Witness No sé Creo que sí es la montaña Bueno, raza No se olviden dejar su like Y nos vemos Qué pinche complicado estuvo este Este sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!